Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, y Dios la sabe Yo conocí la pobreza, allí entre los pobres jamás lloré Yo pa' que quiero riqueza, si voy con el agua, perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Música ¿De qué me sirve el dinero, si sufro una pena y estoy tan solo? Música Puedo comprar mis mujeres y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado ni puede querernos, ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Música